Hola amigos de iRock, nos encontramos aquí con un gran invitado, Francisco González es un músico a esta altura histórico de la música chilena, uno de los fundadores de Lucibel y él ya tiene una gran carrera solista de 15 años, los cuales de hecho celebró hace poco. En estos momentos se encuentra estrenando algunos sencillos, ya ha entregado dos temas, Venus y el Sol y Ojos del Silencio 2, que es una nueva versión de un tema que salió originalmente en el disco Lumina de Lucibel. En este momento su último estreno se llama Momento Fugaz y es una canción que nos invita a reflexionar, una invitación a conectar con el presente y en donde podamos ver algunos instantes con sonidos que oscilan entre el pop y la electrónica. Así que ahora nos encontramos con Francisco González, que nos va a contar un poco de su presente. ¿Cómo estás? Hey Felipe, ¿cómo va? Un placer estar acá. Saludos a todos los que nos ven. Buenísimo, un placer para nosotros también. Oye, cuéntame algo de lo que se viene, porque sé que vas a estrenar una sesión en vivo en poco tiempo más. Sí, grabé, grabamos en estudio, hicimos una sesión en vivo, digamos, en vivo porque lo tocamos en vivo, llevamos cámaras de dos canciones que aún, para no matar la sorpresa, no voy a comentar, pero estamos, de hecho estaba ahora mezclando, así que yo creo que un par de semanas más lo vamos a estrenar ahí en las redes, básicamente. Excelente. Y también se va a venir el estreno de un EP con las canciones que se han ido estrenando o es esta misma sesión? No, no, no. Esto es una sesión que hicimos porque habíamos hecho días antes la batuta, habíamos celebrado 15 años y eso estuvo genial, estuvo buenísimo, estuvo súper mágico. Se notó que hacía rato que no nos veíamos con el público, digamos, a eso me refiero, como que hubo una cosa eléctrica en el ambiente. El tema fue que, claro, tuvimos un montón de muchos registros de celular y en el celular nunca se escucha bien, nunca se revienta un poco acá, que si yo, siempre son de... Bueno, entonces ahí surgió la idea y dijimos, bueno, pero aprovechemos lo que está pasando y fuimos y grabamos en estudio y, como te contaba, llevamos cámaras y es como una linda sesión en vivo, digamos. Y así que eso, eso lo vamos a estrenar en, como te contaba, dos semanas más espero por las redes y lo del EP es un proyecto más, por decirlo, ambicioso, en el sentido de que estamos sacando singles y pretendo, ojalá mediados de año, seguir componiendo y a terminar, no lo sé, algo que sea, algo así como seis canciones, siete canciones, que sean parte de un EP y que, en el fondo, es interesante sacar singles, me gustó mucho la idea, porque hay un esfuerzo por darle una dirección de singles, que no es lo mismo que canciones que son parte de un disco a lo que venía habituado, hay un esfuerzo ahí por esa mirada, que lo he disfrutado un montón. Pero también me pasa que los discos tienen, o los EP, digamos, tú guardas un montón de canciones y los denominas de X nombre, un concepto, bajo todas esas canciones. Entonces puedes hablar de un disco, que se llama Por esto, porque trata de esto, y como que la cosa se extiende más. En cambio, los singles súper particular, Ojos del Silencio y Momento Fugaz, que es lo nuevo, se trata de esto y esto. Y por eso me gustaría este año publicar un EP, no sé con cuántas canciones, aún. Bueno, antes de meternos en Momento Fugaz, es re interesante este tema, porque sacar sencillos es un poco como volver a lo que se hacía antes, donde justamente iban saliendo singles sencillos de distintas bandas, artistas, después salía el disco completo, y ahora se está haciendo mucho esto de sacar sencillos, pero también se ha perdido lo de hacer un álbum físico. Yo no sé si tú pretendes sacar el álbum físico, ¿qué te parece todo este cambio de paradigma que se produce con la tecnología y los tiempos modernos? Me gusta. Me agarró, digamos, en plena pandemia, con esta idea de saquemos singles en vez de discos. Alguien la otra vez, gente de mercado, decía que los discos, o sea que ya no había tiempo para escuchar discos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todavía existe gente que hace un viaje de media hora a través de un disco y son impagables. Yo lo hago, lo disfruto y me puede cambiar el estado de años. Entonces digo, no estoy de acuerdo con esa idea. Pero también es interesante la idea del single, como bien decías tú, los maestros que están detrás tuyo sacaban singles al comienzo y en algún momento optaron por agregarle más canciones y eso se llamó un álbum. Pero lo esencial en esa época era tener solo singles. Entonces se volvió un poco a esa tendencia y le tomé el gusto a las dos cosas, digamos. Hacer singles no es nada fácil. Pero como te comentaba al comienzo, ha sido un esfuerzo tener la mirada de un single que, en el fondo, cuando diferenciamos este single del instinto a una canción del disco es porque resuena más, hay más coro, que lo aprendes quizás más rápido, es más sintética la idea, todas esas cosas. Eso ha sido un súper buen ejercicio, pero también tengo el bichito de hacer algo que quede, digamos, mi último así EP concreto es Más Humano, disco de estudio, digamos. Eso salió en 2018, entonces ha pasado mucho rato y como te cuento, es interesante hablar de la canción y ahondar y bla, 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 pero no hay más. Entonces, yo creo que el EP te da más profundidad al trabajo que estás entregando. Más elementos, lo núcleo más. Sí. Oye, bueno, y ahora cuéntanos acerca de Momento Fugaz, que justamente es tu nuevo single. ¿Cuál es el significado de esta canción y de dónde nace la inspiración también para crear? A ver, Momento Fugaz trae una tendencia de una sonoridad más electrónica, o sea, de trabajar más con sintetizadores y máquinas de ritmo y lo hace más, a mi manera de ver, más actual la sonoridad que ando buscando. En ese sentido, como que la guitarra la dejé un rato de lado, solo un rato. Y me lo he pasado muy bien trabajando con single. Y la letra de la canción tiene una reflexión que es una especie de conclusión mía, que es decir, bueno, cuando logro conectar con este momento, el de ahora, esta conversa, y suelto la panza, por decirlo físicamente, tengo un poco más de calma. Y eso quise poner en la canción. Se trata de eso, para no enredarlo más tiempo. La idea del eterno presente, que dice la canción, que es, vivimos en un eterno presente, ¿cuándo hay una mirada más microscópica de disfrutar el momento? Dice, bueno, tengo ojos, estoy vivo, estoy vivo, puedo escuchar, puedo hacer un montón de cosas, disfrutar eso. Bueno, ahí hay una pequeña luz frente a tanto caos externo, digamos, hay como una reflexión que va hacia el otro, al que lo llega a sentir de esa forma. Tremendo tema. Bueno, cuéntame ahora, ¿qué tienes en mente después para promocionar estos trabajos? ¿Alguna gira o qué pretendas hacer, quizás, durante la niña? Sí, quiero esperar terminar este EP y luego reactivar los conciertos. No tengo una sed así de salir a andar haciendo fechas por aquí y por allá. Por ahora, digamos, estoy más entretenido componiendo acá y no te gusta este material en vivo, que lo vamos a soltar un par de semanas más, lo está mezclando. Yo no soy ingeniero de formación, pero me metí un montón en esa área porque me puse a trabajar en mi home studio, a producir mis propias canciones y en paralelo se dio que empecé a producir para bandas, para solistas y bandas. Y llevo varios años en eso y me he visto últimamente con varios proyectos. Qué interesante trabajar para otros, volcar tu experiencia. Pero también me hace estar así como en esa mirada más ingeniería y aprender un montón. Entonces, por ahora me gusta más eso. Estoy más entretenido en eso y tengo varios proyectos que estoy trabajando a la vez y me quitan un par de tiempo. Pero, como te contaba, lo próximo es sacar estas canciones para las plataformas, avisar ahí, promocionarlas y publicarlas y después en paralelo sigo componiendo. Espero que en agosto quizás alcance a tener algo ya como... Así se llama este nuevo trabajo y seguir la promo. Y en paralelo también estoy trabajando 100% en un proyecto de música electrónica que es con el proyecto Usted No, que él tiene 20 años haciendo electrónica en Chile y nos unimos para armar ideas y ya va tomando camino. Bueno, entonces yo creo que dos, tres veces más eso podría ya estar listo. También es algo que es nuevo para mí. O sea, nuevo en el sentido de aliarme con otro para hacer solo electrónica. Electrónica con melodía y con voz. Está bueno, es diferente. Así que también es otro proyecto que estoy en paralelo trabajando. Qué buenas noticias, qué bueno, qué bueno escuchar sobre lo nuevo que se viene. ¿Y dónde se puede escuchar tu nuevo single, Momento Fugaz? En Spotify, me encuentro como Francisco González. Bueno, iTunes, Deezer, Tidal, Claro Music. Claro Music o Claro Music. Todas las plataformas de streaming. Son muchas, sí. Pero casi todo el mundo escucha Spotify al parecer. O iTunes. O lo más popular al menos. Sí. Ahora si viene un tremendo evento, uno de los festivales más grandes del mundo como es Lollapalooza. ¿Con quién vas a asistir a celebrar este festival de música? Bueno, con varios amigos, ahí vamos a estar en... Hay un punto de encuentro ahí con todos los amigos. Así que quien quiera darse una vuelta, vamos a estar ahí en el stand de nada más y nada menos que Jack Daniel. Así que quien quiera darse una vuelta y conversar un rato y hacer un salud con Jack Daniel. Puede ser con Blanca, puede ser con Limón, con como uno lo quiera. Pero es maravilloso, o sea, qué maravilla poder ir a un festival y poder tener la posibilidad de encontrarse con gente, con amigos. Así que todos invitados al stand de Jack Daniel. Hacer un salud, a vibrar por la buena música. El domingo está más rock, ¿no? Sí. Bueno, ahí vamos a estar haciendo un salud y viendo a las bandas que vienen. Del line-up que está ahora, ¿cuál sería el artista que quieres ver? Alguien a quien esté siguiendo y esperando. Me gusta mucho, bueno, Tami Pala, que está el domingo, eso es como lo vi años atrás, pero tengo un interés de verlo de nuevo. James Addiction, que siempre es un placer verlos. Y el sábado va a estar Cigarette After Sex, que es una... no es rock, no sé cómo denominarlo, un pop más tranquilo. Tanto ahí está todo ambiente. Sí. Me gusta mucho. Y nunca la he visto, así que ese es mi... ese es el otro interés que tengo para ir a chequear. Y quizás con respecto a otro... ¿Quién vas a ver? Sí. ¿Quién vas a ver? También anda por ahí, pero Tami Pala, tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de ver el show de Tami Pala, que no lo he visto antes. Así que ahí estaremos pegados. Alain Johannes también, que me encanta. Ah, por supuesto. Y que es de la casa totalmente. Sí. Los vi cuando le abrió a Queens, Queens of Stone Age. Sí, también. Años atrás, yo estuve tremendo. Tremenda banda que viene ahí con los hermanos Fonsea. Sí, 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 sí. Ese otro buen punto alto ahí. Absolutamente. Oye, ¿y alguna banda que recuerdes que haya venido y...? Y te haya facilitado verlo Lollapalooza, quizás, que lo pudiste ver en otra edición y lo hayas disfrutado? Antes, bueno, hartas cosas. A ver, ¿qué fue? Björk. Björk fue... ¿Qué más? Que ya está un poquito en blanco, pero... No, pero Björk... Vi... Vi Cassadian, que me encantó. Vi el ex Led Zeppelin. Ah, Robert Plant. Robert Plant. Con el discazo que venía en ese momento. Exacto. La Alison Krauss. ¿Qué más? A ver... Wow. No, no me acuerdo de otros, pero... ¿Son los números que nombraste que han venido, que el festival nos ha permitido ver? LC... LCB Sound System. Wow, me encantó. Buenísimo. Maravilloso. Y ha sido un montón. No me acuerdo ahora. No, no, no. Ha habido grandes bandas, me acuerdo yo, de haber visto a KG Elephant, que fue una sorpresa para mí. Muy buenas bandas que el festival nos ha permitido ver. The Hypes. The Hypes también, claro. Buenísimo, Francisco. Oye, te agradezco el tiempo. Ahí nos estaremos viendo. Vamos a darnos una vuelta por allá, junto con todo el equipo de iRock. Así que por allá nos veremos. Disfruta el festival, este tiempo y tu nueva música. Ya, máster. Un gran supermercado. Nos vemos. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.